bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy sandel félix haciéndote compañía mi gente marca anthony dice que su conciencia lo llevó a cancelar su concierto en venezuela el salsero puertorriqueño mark anthony anunció este miércoles la cancelación de su concierto en venezuela pautado para el 27 de agosto del 2024 a través de su cuenta de instagram el intérprete admitió que tomó la decisión a raíz de la crisis política que vive el país tras nicolás maduro ser proclamado como ganador de las elecciones presidenciales entre las personalidades del ámbito artístico internacional que apoyan la oposición venezolana se encuentran arcángel nacho mendoza marcos daniel javi rubén blades ricardo montaner y don omar no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos los y Gracias por ver el video.